Grandes espectaculares, volantes y pendones con el rostro de candidatos a presidente de la república, diputados, senadores, jefes de gobierno y delegacionales adornan la ciudad en aras de dar a conocer sus aspiraciones políticas a los ciudadanos. Ante esto, el gobierno del Distrito Federal informó que ya se retiraron 74 toneladas de basura electoral. La pregunta es si toda esta basura sirvió de algo, pues para muchos ciudadanos este tipo de propaganda resulta molesta e innecesaria, pues no siempre ponen atención de qué candidato se trata o las propuestas que expone. Pues la verdad para mí se me hace que no sería tan necesario, con la publicidad impresa y en televisión es más que suficiente, pues porque para mí es contaminación visual, en contaminación, hablando pues de la calle y todo eso, pues se me hace una pérdida de dinero, no sé. No, no creo que sirva, debe ser otra clase de propuesta. No, porque en sí no les pongo mucha atención porque nomás están dando promoción, no lo quieren hacer, pues no, no lo creo necesario, siempre, nada más que cualquier campaña está por demás, no hace gasto. Para otros sería mejor que el dinero de la propaganda lo utilizaran de otra manera o realicen otro tipo de promoción. Mejor ese dinero que lo invierten para otras cosas, yo creo que le pueden dar una mejor utilidad, finalmente ya lo están haciendo en la radio y en la televisión. Puede ser conferencias o a través de un comunicado, puede ser, sí propaganda, pero que digan específico qué es lo que van a hacer. Pues ahorita de lo que es la candidata a jefa delegacional, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Gustavo Amadero, en relación a las escuelas más que nada. Gracias.